...de Margarita. Y ahora contamos la de Don Horacio, que yo creo que llegaron a conocerse. La Don Horacio vino a su renacer en Valencia y vino a ser una versión actualizada de aquellas coplas de Don Antonio Machado, de Don Guido. Tras las dos en estos días, Don Horacio. Y esto vamos a hacer con un rito un poco más alegre, con un rito de más rito de ruta, para que no nos formamos. Don Horacio 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 Don Horacio